¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Bienvenido, esta es tu casa. Mire, nada más ni nada menos. A ver, hinchas del Barça, hinchas catalanes. El libro del dragón, la leyenda de San Jorge. Así es. Un emblema catalán que tiene que ver incluso con el uniforme del Barça. Pero platícanos de dónde te salió la idea de escribir este libro sobre este personaje tan... ¿Cómo le podemos decir? Tan internacional, ¿no? Internacional, sí, icónico. Bueno, podemos darle muchos objetivos a San Jorge. La idea proviene básicamente de dos fuentes. Un viaje que hice por los lugares donde vivió, nació y murió San Jorge. Y del hecho de que alguna vez fundé una asociación de esgrima histórica y el santo de los caballeros de capa y espada y escudo es precisamente San Jorge. Entonces, un poquito combinadas ambas cosas, me lleva a la idea de escribirlo. Qué fascinante personaje, ¿no? Es extraordinario. ¿Por qué no nos vas dando un aperitivo del personaje para que la gente vaya buscando tu libro urgentemente, lo edita Joss? Así es de que, ¿por qué no nos cuentas, mi querido Manuel? Bueno, en términos culturales, San Jorge es un poquito el sincretismo de un montón de personajes, ¿no? Si hay un caballero que se enfrenta a un monstruo y lo vence, tiene que ver con la formación de San Jorge, ¿no? Desde Teseo, desde Perseo y todos los Eos, como decía Phil, el de Hércules, hasta el mito medieval que conocemos, ¿no? Entonces, este específicamente tenía el final de la historia. Hay un caballero que se enfrenta con un dragón, pero ya no es un poquito al asunto. Resulta que ocurre en el siglo III de nuestra era. Por lo tanto, no es un caballero medieval realmente, sino es un soldado romano que se empeña en esta batalla un poquito fuera de sus actividades de soldado romano. Históricamente nunca hubo un dragón, pero sí que hubo una Roma y sí que hubo un escalafón militar muy específico. Lo reconstruyo para colocar allí a los personajes y que los personajes tengan la oportunidad de ir a esta gesta en el último tramo de la novela. Pero antes de llegar a eso, es un niño, para esto, cuando San Jorge se enfrenta al dragón, tiene 16 años, es un adolescente, bueno, en un mundo en el que vivías 30, ya no tanto. Sí, ya no, ya estás a la mitad de la vida. A la mitad de la vida. Pero empieza cuando es un chico de 14 años que vive en un lugar muy apartado de Roma, lo que es hoy Turquía, Capadocia específicamente. Hoy se llama Capadocia y a partir de ahí empieza un viaje de crecimiento, de descubrimiento, de exploración, con un montón de pruebas que tiene que pasar para convertirse en un caballero primero y en un héroe después. Y un poco de esto trata la novela, de las cosas que nos siguen pasando 1,700 años después, enamorarte de la persona equivocada, a ver a quién le pasa eso, yo no sé, a mí, ¿alguien se ha enamorado de la persona equivocada? Claro que sí, es muy común. Es común, hay una persona correcta de repente, bueno, se lo pregunta uno, ¿no? A él le va mal en ese sentido, pero eso lo catapulta a iniciar su viaje. Problemas con la familia, padres separados, esas cosas que ya no pasan hoy en día, ¿no? No, no, no. Que eran muy frecuentes en la época. Oye, y trasciende, San Jorge se convierte también en un emblema para los ingleses, o sea, hay un linaje de Jorge. Sí, por supuesto, es santo patrono de Inglaterra, de Cataluña, de Rusia, de Georgia, del Georgia en Estados Unidos, de los Boy Scouts, que por cierto el libro, dado que es un libro de exploración, también será interesante para todo aquel que haya sido alguna vez Boy Scout, de los Caballeros, de la Caballería Andante, santo de un montón de cosas, patrono de un montón de cosas, al menos hasta que la Iglesia Católica lo descanonizó, era santo de muchas cosas en el mundo hispano también. Sí, si de alguna manera quieren enterarse por qué San Jorge tiene que ver con el FC Barcelona, también se lo recomendamos, porque es un personaje de emblema, la señera que aparece en el escudo catalán, también tiene mucho que ver con este personaje, es decir, es un libro que les va a fascinar, porque se reúne mucha historia, caballería, espadas, alrededor de un personaje casi divino. Sí, básicamente aventuras, es un libro básicamente de aventuras, si quieren pasarse un buen rato, un par de días de buena lectura, pues les recomiendo San Jorge y el Dragón. ¿Esta versión final está impresa en Cataluña? Está maquetada en Cataluña, y se imprimió en México, tiene una historia editorial muy interesante, se asocia con gente de Cataluña, en el último momento de la imprenta del libro, ya estaba para irse a la imprenta, cuando interviene la parte catalana, y lo remaquetan completito, o sea, hicieron una edición nueva para poderlo imprimir, y así es como nos llega a las manos, maquetado en España. Día de San Jordi, por cierto, el tema del libro y la rosa. Es correcto. Manuel, pues felicidades, gracias por aportarnos esto a la biblioteca, anótenle, Just la editorial, y ahí está el nombre del libro sobre San Jorge. Muchas gracias por venir. Encantado, muchísimo gusto. Manuel, nos vemos. Quédense con Lucero.